Bienvenidos a nuestro resumen. Fuentes del Ministerio de Petróleo Sirio confirmaron que las imágenes transmitidas por la organización Daesh que muestran la colocación de explosivos en la planta de gas de Hayyan en el campo oriental de Homs corresponden al interior de la planta. Mientras tanto no se ha confirmado la autenticidad de las imágenes de la explosión que fueron capturadas desde lejos. Las fuentes agregaron que si se confirma el hecho de que la planta de gas de Hayyan ha sido volada esta sería la instalación económica más grande en Siria que habría sido destruida en un acto de sabotaje desde el inicio de la crisis siria. Fuentes le informaron al Mayadín que cuatro helicópteros estadounidenses de tipo Apache y dos helicópteros de protección llevaron a cabo una operación de desembarque aéreo cerca del puente militar en la aldea de Al-Khubar al oeste de Deir el Sur y que participaron en dicha operación elementos de las fuerzas de Siria Democrática. Según fuentes del Mayadín el desembarque se prolongó por una hora produciéndose un enfrentamiento con un grupo de Daesh que probablemente se retiraba de Al-Tabaka en dirección hacia Deir el Sur. Durante la operación murieron decenas de efectivos armados de Daesh mientras que otros fueron capturados entre ellos importantes dirigentes de la organización. Daesh quemó toda la universidad de Mosul después de trasladar su contenido y de hacer estallar el edificio de las facultades de odontología, de artes y de educación. Esto se produce en momentos en que las fuerzas de seguridad tomaron el control total de las zonas de Al-Zhukar y de los municipios dentro del marco del eje norte de Mosul. Mientras tanto el cuerpo de lucha antiterrorista había logrado el control de la ribera oriental del cuarto puente sobre el río Tigris en la costa izquierda de la ciudad. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias por ver el video.